Fonsi Nieto está feliz con su futura paternidad. El expiloto no quiso perderse la fiesta Super Marché de Fabric, en la que muy sonriente confirmó lo ilusionados que están él y su novia, la modelo Alba Carrillo. Sí, me he contado la verdad, imagínate. Una noticia nueva, después de tener que retirar con la del pie, he tenido que retirar con una cosa que no ha sido de mi voluntad, un poco obligado, y encima justo me llega esta noticia, pues imagínate, mejor que nunca. Fonsi, que cuida mucho a Alba, ha comentado que este año ha sido muy duro para él después de su grave accidente. El expiloto se está tomando un tiempo y desarrolla mientras tanto su faceta como DJ. Bueno, pues este año de motos me lo quiero tomar un poquito para mí. Ha sido un año muy duro, el anterior para mí, para mi familia, para todos. Ha sido muy complicado, casi pierdo la vida en el circuito, en un hospital más que nada. Pero bueno, pinchando, que es mi sueño desde chiquitín, mi ilusión, y ahora que tengo tiempo, hacerlo para mí, el año que viene, pues ya retomar otra vez las motos. La cantante Natalia también acudió a esta cita y habló de su próximo proyecto. No, yo estoy preparando el single, el segundo single, ya sabéis que este proyecto nuevo que he hecho es single a single. Saqué el primero hace unos meses y ya estoy preparando el segundo, muy cañero, con mucha gana, con mucha garra, y el objetivo es intentar hacer bailar a todo el mundo. Feliz y enamorada, Natalia dijo que de momento no piensa pasar por el altar. ¿Eh? ¿Es la primera vez que me preguntan eso? ¿De verdad? No te lo juro, no, 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 déjate, déjate, de boda, de niño, esas cosas. Yo todavía soy muy joven, tengo que hacer muchas cosas, yo solo vestirme de blanco, no va conmigo todavía. Asimismo, la cantante y gran defensora de Operación Triunfo ha comentado que es una pena que el programa se haya terminado por falta de audiencia.